Entonces, si no queremos la guerra, la única solución es, señor, a ver, hacerle entender a este imbécil, que la única solución es que el pueblo decida con el voto, en vez de que cojamos una pistola a todos los nicaragüenses, que en las próximas elecciones que aquí se den, que yo espero que se den, y pronto, porque es la única salida pacífica de esto. Yo en el diálogo me enfrenté al chiquitín, al chiquitín, al sillero, ay, qué hombre más de que me hable, pero es que no lo trajo. Los tranques no son actos violentos. Se pudo ver arreglado, claro, era una presión para el gobierno, pero bueno, vamos a ir a ver, se van a ir quitando los tranques, pero en esa medida ustedes van a ir cediendo. A ver, ustedes adelante las elecciones, vayamos cambiando cosas y los tranques saben. Y viene la ley que le va a tocar los reales, que eso no lo podemos hacer nosotros, pero en eso los gringos nos están echando una mano y hasta ahí que no se metan más. Entonces, sí que no se metan más, ni que ya no lo queremos tampoco aquí, pero que le toquen los reales. Ya le viene ese paquete que yo espero que toque al ejército y a sus hijos. Eso lo va a debilitar el hermano. Es que mi tipo a quería que lo recibiera en paz. ¿Es del hermano? Y no. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, entonces, pero, te quiero decir una cosa. Te estoy explicando un poco la situación que nosotros vivimos como hijos. Rolando es fuerte y material, mata, incluso en la prensa ha sido atrevido dos veces esta semana, dice la realidad. Quiero decir, algunos no nos hemos callado, a mí me cuesta la verdad. Ahora, ¿cómo conferencia episcopal? Hace rato que no se oye una palabra. El cardenal asumó, ya saben cómo es él, ¿no? Pero, ahí está, mantenido. Estamos como evitando que se rompa el hilo. Hombre, que sea preparado, no este burro que tenemos ahora. Una persona que sea preparada. Todos los presidentes de América aquí han pasado por universidad, tienen título, son gente, ah no, el de aquí, algunas personas, ¿sabes? ¿El de Bolivia y el de Venezuela? Son los tres, Bolivia, Venezuela y Nicaragua, tres estúpidos. El resto son gente que se ha estudiado, porque tienen que tomar decisiones a nivel económico, tienen que saber cómo funciona la sociedad a nivel político, tienen que conocer muchas cosas. Entonces,